Hola Ricardo, se anunció la vigésima cuarta marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de México misma que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de junio. El lema de este año será las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Y pues un lematinado, México está muy lejos de ser un país que proteja a este sector de la población y al margen de no bajar la guardia a esta exigencia para el Estado, obvio con argumentos y desde las buenas maneras, quisiera compartir algunas reflexiones con relación a este tipo de ejercicios de apropiación del espacio público. Por ejemplo, cuidar que esta protesta no sea carne de cañón para intereses políticos. La comunidad LGBT debe hacer un frente común por encima de gobiernos o partidos que a veces se disfrazan de progresistas e incluyentes, pero termina siendo una trampa y en cuanto llegan al poder se olvidan del supuesto ejercicio solidario. Sí, eso incluye en menor o mayor medida a todos los colores partidistas. Fuera máscaras, diría el clásico. También un llamado a las figuras públicas que invitan como voceros del acto inaugural, que normalmente son cantantes de música pop, para que con su enorme poder de convocatoria se sumen a denunciar la violencia sistémica en contra de la comunidad LGBT que ocurre los 365 días del ciclo solar. En la casa, en el ambiente laboral, en las redes sociales. Recordemos, hashtag, todo el año es orgullo. Por último, sensibilizar al interior de la comunidad y solidarizarnos entre todes. Hay que comprender que no es lo mismo ser una persona de la diversidad, de la Ciudad de México, de clase media alta, mestiza, con estudios, es decir, con un evidente privilegio debido al llamado accidente de Juna o al contexto donde le tocó crecer. Y no así para una persona LGBT+, en condiciones de pobreza, sin posibilidad de acceder a educación o incluso siendo migrante o persona trans. Hay que voltear a vernos entre nosotras, nosotros, nosotres, darnos ese soporte. De esto se tiene que hablar. Tomemos las calles siempre que se pueda, sin miedo, con orgullo, con amigos, aliados y amigas aliados, con la familia y con la voz firme para exigirle protección al Estado.